En Costa Rica, un grupo de 1.001 cubanos está varado en el puesto fronterizo de Paso Canoas. Otros 200 esperan en San José para poder seguir su trayecto hacia Nicaragua. La orden es la de deportar a los cubanos a Panamá, que se está negando a recibirlos. Hacemos el señalamiento a Panamá sobre este flujo que está llegando a Costa Rica procedente de suelo panameño y que es movilizado por mafias del crimen organizado, recalcó la directora de Migración Extranjera, Katia Rodríguez. Luego seguimos para acá, en Costa Rica, que fue donde chocamos, porque aquí habían desmantelado una red de narcotráfico humano y por eso fue que nos fuimos acumulando, 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 porque se detuvo el pase del sapoconducto. Y ahí nos alomeramos unos mil cubanos en el Paso Canoa, en la frontera de Costa Rica con Panamá. En una medida que cortará indefinidamente el masivo flujo de inmigrantes cubanos que viajan por tierra y por mar de Ecuador a Estados Unidos, sin la documentación requerida por los países de tránsito, Costa Rica cerró a partir del miércoles sus fronteras a las personas nacidas en Cuba que no tengan visa y anunció que los que intenten ingresar por vía terrestre serán devueltos de inmediato a Panamá. ¡Libertad, libertad, libertad! gritaban el jueves. En un reiterado y resonante coro, los cubanos retenidos desde la semana pasada en Paso Canoas para demandar a Migración que les entregue sus pasaportes y se les autorice a continuar la peligrosa travesía por el resto de Centroamérica hacia México y tratar de llegar a Estados Unidos. Tampoco se descarta la posibilidad de realizar algunas deportaciones al país de origen, es decir, a Cuba, por lo que se están realizando las coordinaciones y trámites respectivos, alertó Rodríguez, quien agregó que los cubanos ingresaron con ayuda de un núcleo costarricense de una red internacional de trata de cubanos que fue desbaratada el martes por autoridades nacionales. Con información de la Oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.